señores atención yo quiero en este momento felicitar a mozar la para mozar la para un año más ya se puede anunciar oficialmente según los medios de comunicación y según las páginas de internet y bueno está de dominio público gana una vez más el soberano del pueblo mozar la para por encima de lápiz consciente quien tenía déjeme buscar la cantidad de votos mozar la para ganó la votación con 41 mil 274 votos versus 33 mil 106 que tenía lápiz consciente el dolor del género mozar la para se convierte en el primer ganador del premio de premio soberano de este año por sexta ocasión se lleva a la estatuilla del soberano del pueblo y mi madre otra vez ganó mozar los los lapicistas para cojan lo suave tranquilo porque ya ganó moza y algo que el público dice los que quizás no simpatizan por lápiz y yo también me uno y digo de que quizás uno de los motivos por los cuales lápiz consciente no ganó que aunque mucha gente dice que los lapicistas aunque él no lo hubiera no lo dijo son fieles él no mandó a nadie a votar sea lápiz en ningún momento postionada o ha posteado nada de los premios ni ha dicho voten yo entiendo que si lo hubiera hecho quizás hoy fuera otro el resultado así que mozaristas felicidades mix 104.5 no 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 Me llevan los bolsillos